Sí, la verdad que golpe de calor es un tema muy importante para prevenir, sobre todo en estas épocas donde las temperaturas nos van sorprendiendo día a día. Bueno, ante todo decirles que el cuadro de golpe de calor es un mecanismo, una falla que tiene el cuerpo en los mecanismos normales de regulación de temperatura, dando un cuadro clínico que se caracteriza por, obviamente, sensación de tener mucho calor, pero además temperatura alta. ¿Sí? Nombramos dos partes de este golpe de calor. Primero, un agotamiento por calor, en donde la persona se siente con mucha sudoración, con mucha sed, con mareos, con visión borrosa, con sensación de tener la piel muy caliente, los niños pequeños muy irritables. Y cuando esto ya pasa a mayores, es decir, que este agotamiento termina en un golpe de calor, los síntomas característicos son mareos, visión borrosa, que es esto que le venía diciendo, sensación de tener la cabeza como que nos punza, ¿sí? Una cefalea pulsátil, lo que le decimos. Piel caliente, porque ya no hay sudoración que pueda despedir el cuerpo. Sed muy excesiva. Dolor abdominal, irritabilidad en los niños. Y en cuadros muy, muy importantes, puede terminar en confusión, en delirio, en desmayo o en convulsiones. ¿Sí? Entonces, son etapas donde uno tiene que estar prestando atención a estos síntomas. Y cuándo los podemos notar cuando estamos expuestos a ciertas situaciones. Por ejemplo, lugares muy cerrados y poco ventilados. Exposición a temperaturas extremas, sobre todo al sol, en horarios de las 10 de la mañana y las 16 horas. Deportes, en horarios inadecuados. La actividad física es importante, pero siempre que se haga, en horarios acordes. Entonces, poca ingesta de agua. Esas serían las situaciones en donde uno tiene que prestar más atención a los golpes de calor. Y lo que me preguntaba respecto a si hay grupos más expuestos que otros o más riesgo que otros, obviamente que sí. Los niños pequeños, los adultos mayores, las embarazadas. Y las personas con enfermedades crónicas, como la diabetes, son los grupos donde el metabolismo por ahí está un poquito más alterado. Son los grupos que constituyen los grupos de riesgo que le decimos para sufrir golpe de calor. Pero recordamos que toda la población general puede estar expuesta y puede sufrir estos síntomas. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenir? Vos mencionaste anteriormente cómo darnos cuenta cuando estamos ya en un proceso de golpe de calor incipiente o cuando ya está en un grado avanzado. Para evitar estas situaciones, ¿qué debemos hacer? Bueno, como dije anteriormente, la exposición al sol, sí, fuera de los horarios pico. La hidratación es fundamental. No hay que esperar tener sed para hidratarse, porque cuando uno tiene sed implica que ya está deshidratado. Tiene al menos una deshidratación leve. Evitar las bebidas azucaradas y las bebidas alcohólicas, sobre todo en estos horarios centrales. Ventilar bien los ambientes. Usar ropa clara, que ese es un dato que por ahí no lo tenemos tanto en cuenta. Preferir los colores blancos y no los colores oscuros, porque atrae obviamente más el calor y el cuerpo tiene más tendencia a la sudoración. En los niños, lactantes sobre todo, ofrecer más pecho a demanda, o más leche en caso de que tome fórmula. Sabemos que los niños menores de 6 meses no toman agua, entonces la única forma de hidratación es mediante la lactancia. En los adultos mayores también, prestar atención también al color de la orina, que es un dato no menor. Cuando la orina es fuerte, concentrada, implica que el cuerpo tiene menos hidratación. Hay que controlar que la orina sea clara, sea de un color ámbar, bien clarito. Usar gorro y protección solar también y no hacer actividad física en estos horarios picos. ¿Por qué? Quería consultarte si crees que en estos últimos años se ha tomado más conciencia ante estas situaciones y a su vez preguntarte qué es lo más grave, si se quiere, que podría pasar con una persona que sufre un golpe de calor fuerte y a veces por qué consideramos o subestimamos este tipo de situaciones. Por ahí nos cuidamos de otras cosas, pero vamos a la playa y nos encanta estar a la una de la tarde metidos en el mar o el rayo del sol porque estamos de vacaciones y por eso subestima un poco esto del golpe de calor. Sí, yo creo que también hay un cambio cultural, una toma de conciencia o sensibilización que le decimos nosotros respecto a estas situaciones, porque el que la pasa, realmente la pasa mal. Entonces, por ahí, más cuando somos padres o tenemos niños a cargo, el uso de las remeritas UV ahora que están muy de moda y que son buenas, el uso del gorro, de la hidratación, me parece que hay una conciencia un poquito mayor. Creo que somos los adultos los que nos dejamos por ahí estar un poquito y subestimamos al sol, que la verdad que no son las 3 de la tarde que eran antes, y el tema de las bebidas alcohólicas, que parece que calma la sed, pero en realidad no nos está hidratando. Creo que cuando sigamos concientizando en ese lado, vamos a tener menos episodios de golpe de calor. Creo que los medios de comunicación son importantes, las redes sociales también, para ofrecer esta información. Hay mucha información, hay que saber qué elegir, por eso yo agradezco que siempre se acerquen a hacer estas notas para prevenir. La gente nos escucha, consulta mucho, y lo que les digo siempre, ante cualquier síntoma, ante cualquier duda, acercarse. Mucha gente viene, tengo fiebre, no será un golpe de calor, porque la fiebre es alta, es 39, 40 grados, el cuerpo no tiene regulación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que hay más conciencia. ¡Gracias!